y yo lo amigos del youtube y bienvenidos y bienvenidas a esta nueva parte de ninja gaiden 2 continuamos otra vez en el capítulo 11 por supuesto que es muy largo y muy emocionante y prepárense porque esta parte o miren nada más así estamos teniendo un déjà vu esto me llega al corazón me llega directo en el kokoro no ahora sí que como esa épica canción que todo bueno taku debe conocer okus el man 110 millones de recuerdos que nos van a llegar en esta parte de ninja gaiden 2 y es que miren nada más donde nos encontramos en el castillo de murai está destruido por supuesto está quemado después de lo que pasó en el capítulo 2 de esta historia de ninja gaiden 2 pero es que simplemente este lugar es legendario miren recuerdan este lugar donde había un collar en ese en ese cofre jajaja bueno todos recordamos ese ese collar fue el primero que todos tomamos alguna vez y por supuesto que lo utilizamos automáticamente esta parte estaba llena de ninjas en dificultades mucho más altas de hecho estos ninjas está muy bien es más hubiera sido un pecado que hubieran puesto algo más sencillo en esta parte hubiera sido una ofensa total a lo que representa este sitio y por supuesto el regreso a este que es el castillo de murai sí que está muy a la altura de lo que fue el ninja gaiden black porque miren nada más aquí lo que tenemos más ninjas del inframundo con su shuriken explosivo por supuesto en cada uno de estos traicioneros pasillos que teníamos como primer prueba como entrenamiento en aquel lejano vídeo que ya hace mucho tiempo que pasamos por este sitio bueno pues a mí me encanta la verdad por eso y más este capítulo simplemente es impresionante es muy largo es muy difícil y es increíble como arreglaron las partes para que fuera un capítulo tan largo además de introducir rutas nuevas que sea tan desafiante así como lo fue en el black inclusive chance yo un tantito más con eso de los rasetsu y pues les digo o sea enlazar estos sitios que en este momento son pues para mí tan nostálgicos no porque son de son partes que vimos en aquel entonces cuando el canal simplemente iba comenzando no era y sigue siendo hoy en día mi pasatiempo favorito hacer vídeos y quién iba a decir no que hoy cinco años y medio después iba a estar grabando ninja gaiden 2 no y pasando por esta parte que aunque sé que no es el mismo juego bueno los que sean gamers de corazón sabrán que pasaron por un sitio dos veces en algún juego hay muchos de los que pasan partes como esta pues siempre llega a ser nostálgico no hay muchos recuerdos y bien claro esta parte no podía estar completa que pensaban que me iba a saltar esto jaja no vamos a regresar vamos a volver a pisar hasta allá abajo a donde comenzó la historia de ninja gaiden black por supuesto miren nada más que esta parte es completamente hoy no es completamente opcional es opcional es si no quieren venir aquí no vengan solamente hay una calavera de cristal y por supuesto un buen enfrentamiento contra ninjas del inframundo cuidado porque la muerte la muerte puede estar muy cerca aquí vamos estoy listo para morir me para acá bueno gracias gracias a rambe gracias señor gato gracias señor perrito por suerte no me morí la verdad me la jugué al venir acá pero bueno mire nada más volver a subir por este épico árbol no es que simplemente este capítulo es hermoso sé que tal vez si no te gusta tanto ninja gaiden como a mí me gusta que estoy seguro que la mayoría de ustedes les gusta mucho verdad por eso es que estamos aquí en la guía del mentor si no nos hubiéramos quedado en guerrero pues deben saber no espero compartan pues mis emociones al jugar esto pero lastimosamente el nostalpha se ha terminado miren nada más o se nos olvidó un ninja no importa déjenlo y miren jajaja no me das con tu churiken bueno vámonos 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 porque sé que ustedes ya quieren ver el final de este capítulo solamente era uno seguramente era un mochado de patas bueno continuamos ya llegamos a esta parte que es nueva les digo es que simplemente es genial cómo enlazaron esto o sea vean esto no es así como de hacer lo sacaron de la nada no se supone que este lugar es una cascada bueno por si no se habían dado cuenta es la cascada donde llegó río y abusa en la primer cinemática del primer ninja gaiden si se acuerdan no que llega río y parte a un ninja así pum a lo yolo y ese ninja tenía un elixir de vida espiritual si se acuerdan no pues bueno esta es la misma cascada solamente que ahora está seca y pues que hicieron estas plantas bueno eso es por si es que alguna vez jugaste este juego y te pusiste a ver el entorno no que es una de las mejores que la verdad si tiene mucho detalle el capítulo pues bueno aquí lo tenemos o sea esta ruta no es que se la sacaron de la nada y cambiaron completamente la estructura del primer capítulo del primer ninja gaiden no sino que nada dijeron nada mira pues podemos poner aquí como que se secó la cascada y pues por qué no que río y abusa se meta por ahí en una cuerda y mira que siga su camino y que poli sí así es poli algo muy difícil poli ninjas arqueros estos ninjas arqueros grises vaya que son un problema para poder pasar esto fácil bueno fácil entre comillas vamos a utilizar garras del halcón el punto aquí es acercarse rápido acercarse con el mini salto de izuna que tienen las garras esta es la clave la verdad ahora sí que con el lunar no se los confió mucho al menos no para esta parte de los ninjas arqueros porque les bajan mucha vida y ahorita vamos a una parte de supervivencia una de las mejores partes para poder practicar sin utilizar pared para vencer a ninjas de inframundo miren nada más aquí todavía estamos seguros preparan el lunar porque viene una carnicería tremenda aquí va ya lo vieron bueno tienen que saber dónde reaparecen los ninjas si quieren pongan atención cómo es que dice ese salto porque tienen que llegar saltando al momento de caer empiezan a cargar la definitiva y vieron que los ninjas como que por un segundo se quedan quietos bueno ese segundo es crucial para que ustedes carguen la primer definitiva que tienen suerte va a matar a dos si tienen mala suerte matará solamente a uno así como lo hizo conmigo y pues bueno ya después ustedes se la arreglarán no porque bueno deben saber que estos ninjas y hacerles una definitiva cargada con una sola esencia no los va a matar maestro maestro muramasa a usted lo veremos hasta la senda del maestro porque lo necesitaremos si lo necesitaremos el maestro ninja así como decía el épico final de la película de los vengadores no volverán el maestro muramasa volverá como lo sabe porque los necesitaremos y luego sonaba el tema epiquísimo ese de los vengadores a ver qué emoción bueno ya quisiera que saliera la guerra del infinito pero faltan todavía mil millones de años no bueno nos falta poquito ya pero aún así se me hace muy largo seguramente estarán preguntando un marco pero qué estafa acaba de pasar aquí porque hubo tan poquitos ninjas bueno se los dije en la senda del acólito si no me equivoco se los dije en la senda del guerrero el tiempo de supervivencia de esa parte varía yo lo he practicado lo he pasado tantas veces el maestro el mentor en guerrero en acólito y nunca hay un número en específico de ninjas por matar a veces si el juego se le da la gana te puede lanzar 30 40 ninjas y créeme que muramasa no va a aparecer ahora sí que está tan anciano que pues llega con la lentitud del mundo y a veces si se prende y rápidamente llega así como me pasó a mí pero bueno no se preocupe no se perdieron de mucho esa parte no les va a dar ningún problema porque de hecho ahorita no tuve ni tiempo de cómo sería de significarles cómo sería ahí durar un buen rato ojalá para maestro se pueda pero bueno estaba preparado vean teníamos toda la vida teníamos cuatro ninfos cuatro ninfos de las cuchillas giratorias esos ninfos los van a utilizar ustedes si es que como les iba contando en esa parte si es que no pudieron matar al inicio con técnica definitiva lo primero que tiene que hacer ustedes en vez de cargar la definitiva que yo cargue y no mato ninjas si no pueden hacerlo solamente apenas como empiece hagan un limpo va ese limpo les va a dar mínimo unas cuatro esencias las cuales ustedes van a tener que estar administrando en técnicas definitivas una tras otra la de la guadaña no es recomendable porque porque solamente da en una sola línea y matará a uno o dos ninjas y como están dispersos por todos lados pues entonces no sirve gastar la esencia es 100% recomendable lunar tonfas okusari gama y si escucharon bien el kusari gama sorpresivamente sí bueno vamos a ver creo que no sé así lo sabía se nos olvidó un ninja de por sí ya dejamos uno hace rato pero es que iba a ser una lata este regresar por él como lleva colgado en la cuerda imagínense regresar me podía caer no bueno pues ya no nos puede olvidar otro ninja no se preocupen si se les va uno de los enemigos aún así pueden sacar maestro ninja miren que yo la voy a sacar y bueno así ya se sacan de dudas una vez bajando aquí lunar y preparen la mata perros ahí va toma 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 calle hermano no 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 jajaja calmados 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 hombres perros órale les voy a dar como en ese vídeo donde hay un mono que está peleando contra muchos perros no sé si lo han visto lo vi en el facebook hace mucho tiempo que se ve un mono con la música de los pago reyes tirando patatas así como una jaurea de perros que no sé por qué lo están atacando al mono jajaja pero es muy gracioso bueno ahora que la tenemos tranquila aquí con los perros y si esto de los perros es tranquilo comparado con lo que sigue el épico gran final de este capítulo vamos a mandar saludos para la gente de facebook muchísimas gracias de verdad por estar aquí acompañándome el ninja que hay del 2 bueno primero que nada les recomiendo mucho el canal de luis w hay pásense dense una vuelta saludos para alan gonzález arge dos puntos v alfredo lagunas jorge villeda saludos muy especiales para y sagitarios este chico que me dejó unos comentarios pero grandísimos lo me gusta de él es que sus comentarios son muy largos y pues le pone mucha atención hoy quedó con el perro le pone mucha atención a los vídeos siempre nos deja pues ahora sí que un comentario es pero grandísimos a todos los comentarios de ustedes los aprecio mucho pero esos comentarios son tan grandes o sea me impresiona tanto la atención que le pone este chico a los vídeos que bueno muchas gracias amigo un saludo se aprecia un montón de verdad tanto apoyo al canal bueno saludos también para diego galindo karen aguilar también muy especiales para esta chica que nunca falta y en la sección de comentarios es mi waifu la verdad que sí jajaja bueno no sé no sé la verdad sí pero es para hay de envejo y para alexis valenzuela muchísimas gracias de verdad a todos la verdad que estos saludos son tomados de youtube de facebook de twitter de todos lados nada más que se dice que son de la gente de facebook porque pues bueno ya los que lleven mucho tiempo aquí en el canal ya saben no siempre lo dije así es que comenzó siendo solo para los de facebook pero ya después pues para todos y bueno terminamos con esta parte ya saben la mata perros nunca falla acabamos con los perros del inframundo cuidado con las mordidas porque si nuestros perros son salvajes nos van a morder claro jajaja ya después de eso solamente son ninjas cambien a garras del halcón y miren aquí comenzamos este es el gran final del capítulo un desafío total no hay pared campo abierto puros ninjas de shuriken explosivo va muy bien tienen cuatro ninfos utilicenlos bien ahora sí que como dicen los demás te eche no como dicen bueno ahí se me olvidó se me va la onda no bueno es que master chef tremendo anime en emisión que está no yo pensé que iba a ser relleno esto de la master chef junior la verdad porque me gusta mucho ese programa y la stardust crusaders que fue la anterior y ahora que estamos en la diamond dice un breakable pues bueno al igual que en yoyos todos pensamos que iba a ser relleno este arco pero no resulta que se prendió y yo la verdad yo la verdad que si veo ese programa me gusta mucho es que ya de verdad que parece anime cada que se va uno parece que es una ética muerte anime que sucede bueno jael rebeca no sé cómo están viendo este vídeo pero si ya fue la final yo apoyo a rebeca la verdad ojalá gane también es mi waifu vámonos bueno ahora sí llegamos a esta parte final ahora sí vamos a la guía esta parte es muy difícil estoy seguro que todos los que hayan pasado la prueba del valor que hayan pasado la razet su fight saben que esta parte la iguala si no es que le llega a la raza de su fight podría parecer más tranquila pero realmente que no lo es no tenemos pared un campo muy abierto y demasiados demasiados ninjas bueno en esta parte el cementerio del clan de la araña negra van a salir puros de estos lo que puedes hacer es una o corres pero no tienes puntuación de maestro ninja o sea síguete derecho llegas con genshin los ninjas desaparecerán pero por supuesto estamos aquí para pasarlo como se debe no así que bien va a ser báculo lunar empezar primero con garras del halcón matar a dos hacer esencia o utilizas ninpo haces esencia y después cargas ve no te vas a dejar espantar cuando se te pegue un shilliger explosivo es 100% seguro que se te va a pegar uno porque nadie se puede salvar la verdad que no no estaría muy 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 difícil que alguien pueda pasar esto sin que se le pegue bueno pero no te dejes espantar mira si se te pega uno o dos siempre debes tener esencia esencia para hacer técnica definitiva la cual obviamente te hace invulnerable mientras ésta se realiza y la shuriken explosivo explotarán en el momento en el que tú seas invulnerable y bueno así es como podemos pasar esto un poco más tranquilo mira puedes utilizar todos los champiñones de vida espiritual no te preocupes porque alrededor de estos si es que los vas a matar a todos te va a dar tiempo de recuperarte porque tenemos si no me equivoco un cofre que te llena nimpos lo cual tienes que utilizar solamente como último recurso si se te terminan esas estas cuatro que tenemos ahorita después si todavía necesitas más nimpos que de hecho casi siempre se necesitan al menos las primeras veces mira a no este nos da una curación no no entonces no estoy mal estoy equivocado solamente te recuperan dos nimpos va una disculpa por eso es que ya andaba pensando no sé por qué yo recordaba que te daban nimpos o a lo mejor y si tienes todas las curaciones y a creo que sí y si tienes todas las curaciones a y si te dan nimpos pueden gastarse los champiñones solamente dos hay dos cuerpos alrededor de todo este lugar que te recupera nimpos va son dos champiñones rojos o por dios no puede ser que voy a morir aquí bueno qué mejor lugar donde morir que en un cementerio ninja no no estamos aquí para fallar tampoco nos la vamos a jugar vamos a utilizar ahora esto ahora sí es momento ya lo ven tenemos cinco nimpos acabamos de utilizar la última bolita la última esfera de color rojo que nos quedaba bueno este es un lugar perfecto la verdad si no lo utilizaste en la raza de su fight utilízalo aquí porque te llena a todos los nimpos de un jalón y te da uno más entonces es perfecto hacerlo aquí ya de verdad que si la tienes guardada hasta este entonces como lo hice yo que de hecho es un lujo hacerlo miren atención a los cuerpos están tirados voy a pasar por todos ellos y son los que que hay si la tienes guardada hasta este momento usa la hora la verdad así como yo la verdad no la necesitaba ve tenemos aquí champiñones pero decido utilizarlo ahora mismo la bola porque llegamos al inframundo entonces en el inframundo ahí sí es necesario tener siempre el máximo de nimpos ya no sirve de nada estarnos guardando la verdad que con dagraday no nos va a hacer la diferencia y menos con el archidemonio así que de una vez utilicenlo el collar todavía no es así espérense bueno ya vieron dónde están aquí unos cuantos cuerpos de los ninjas a miren aquí está otro están algo escondidos pero ahí está los nimpos no nos van a faltar así como ese delicioso bolillo que me voy a desayunar mañana bueno en lo que llegamos aquí con genshin ya saben cómo se mata no la mata genshin aquí no hay nada más que explicar ustedes saben cómo hacerlo muy bien vamos a presentar para despedir este vídeo a la chica anime de esta semana esta semana nos envían a un michan umi de love life esta fue enviada por zombie clutch nos la mandó por el twitter y bueno muchísimas gracias que esta semana si me mandaron muchas de hecho ya tenemos unas ahí en listo de espera así es que si me mandas la tuya y no sale esta semana vamos no te preocupes que pues es que a veces a veces hay a veces no hay chicas anime de la semana y cuando hay muchas pues si hay que guardarlas no sé si digo esta va a salir otra semana y así vamos en orden pero siempre van a salir va así que bueno pues gracias para los que hasta esas alturas todavía no sepan matar a genshin solamente esta técnica es muy fácil de realizar solamente gira el stick izquierdo en vuelta completa y presionas y un ye al final y eso es todo lo que tienes que hacer es esperar a que te haga un vuelo de golondrina lo bloqueas escribas izquierda o derecha así izquierda o derecha o hacia atrás seguido de la técnica no te preocupes porque la técnica le apunta automáticamente a genshin y siempre le va a hacer daño ve siempre oh 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 por qué no le hizo daño ahí no sé jaja pero casi siempre le va a hacer daño no se preocupen ve no no hay fallo aquí vamos a dejar esta parte hasta aquí muchísimas gracias de verdad por haberme acompañado hasta este punto de la guía que llegamos a la recta final lo que todos esperaban hemos llegado al inframundo así que bueno muchísimas gracias por ver ya sabes suscríbete si te gustó yo soy marco y abusa y nos vemos